Hola amigos, bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería, estamos ubicados en Bogotá, en Galerías, nuestro teléfono es 346-3492. Hoy vengo a explicarles cómo elaborar este collar, los materiales son. Entonces, cogemos el cordón, unos 30-40 centímetros, más o menos, de acuerdo al largo deseado, la cadena un poquito más corta que el cordón y vamos a mirarla, a buscar un centro, lo mismo acá con la cadena. Acá, y la vamos a empezar como amarrarla con nuestro cordón de seda. O este cordón, también se dice cordón de celular o cordón chino, este cordoncito, doble, vamos a hacerlo doble. Vamos a coger la cadena y la vamos a amarrar acá, en esta parte. Vamos a amarrar, igual esto ahorita nos va a quedar, lo quemamos, lo pulimos bien. Vamos a coger las dos punticas y vamos a empezar, vamos a unirlas un poquito para que nos facilite pasarla por la cadena. Entonces, vamos a coger en esta forma. Vamos acá y vamos dando vueltas, amarrando la cadena al cordón. En esta forma, vamos apretando un poquitín para que nos quede parejito, en esta forma. En esta forma. Seguimos dándole vuelta a la cadena, con el cordón. Y vamos tensionando un poquito. Y al mismo tiempo vamos dando, no lo hacemos recto, sino que le vamos dando una curvita al cordón. Para que nos vaya dando la forma del collar. Acá. Acá. Aquí vamos dándole la vuelta. Teniendo en cuenta que la cadena esté a una misma dirección, que la cadena no nos vaya a dar vueltas, sino que no nos va a dar la forma. Seguimos dando la vuelta. Acá. Acá. A cada eslabón le metemos largo el hilito. Acá. Vamos organizando que nos quede como parejito. Acá, una distancia de un cordoncito al otro que no nos quede muy disparejo. Apretamos. Vamos apretando. Esta la podemos amarrar con varios hilos de varios colores. Vamos a combinar cordones. Seguimos acá dándole la vuelta. Seguimos dándole la vuelta hasta terminar de amarrar toda la cadenita del cordón. El tamaño del desgusto de cada persona, si no quieren una tan larga se puede hacer más corto. En bisutería todo es creatividad, todo es ingenio de la persona. O como que les gusten las cosas muy cortas, mucho colorín. Por ejemplo, acá estamos haciendo los colores ácidos que son muy bonitos. También lo pueden hacer en otro tipo de material. En el almacén tenemos gran variedad de materiales que las podemos asesorar. Allá capacitamos, damos clases para que puedan aprender a hacer esto y muchas otras cosas. Aretes, manillas, que la bisutería es un campo muy amplio. Acá vamos dando vueltas. Acá vamos dando vueltas la forma del cordón. Acá. Lo colocamos acá. Bueno, ya más o menos podemos dejarla en esta argolla que ya hay cordoncito. Acá. Listo, vamos a dejarlo acá. Vamos a amarrarla acá. Pasamos una sola. Y amarramos. Los puntitos. Los puntitos las amarramos bien acá. Acá. Eso. Cortamos. Y quemamos un poquito. Que no se nos vaya, se nos separó, soltó acá un poquito. Vamos a hacerle, no le hice. Vamos a amarrarla bien que me quedó flojo acá, se nos soltó. Pero ya lo vamos a organizar. Listo, ahora sí. Acá está nuestro, la cadena acá amarrada. Entonces, este excedente de cadena lo vamos a quitar. Acá hacemos. Bueno. Entonces, acá en esta parte ya vamos a colocarle la rondela o las piedritas que tengamos para colocarle acá en nuestra parte, acá en la parte de abajo. Entonces, miramos como qué cantidad vamos a necesitar. Más o menos. Ahí está, hacia acá. Después emparejamos puntas acá. Bueno, después de tener amarrada la cadena, el cordón, vamos a coger la rondela o la piedrita que ustedes quieran. Entonces, vamos a tomar como la medida de piedra que vamos a utilizar de acuerdo a la cadena que hemos colocado. Más o menos esta. Entonces, la ensartamos en una guayita o en un nylon y la colocamos acá. Y acá al final le vamos a colocar unos escalachín. Un escalachín para que no se nos vaya a salir las pepitas. Cogemos con la pinza plana y apresionamos. Pocionamos bien que no se nos vayan a caer. Listo. Cortamos con el cortafrío el excedente. Acá. Entonces, con las argollas las vamos a ir amarrando a la cadena. Entonces, vamos a coger una argolla, la piedrita y la vamos a coger a la cadena. Vamos a ir cerrando nuestras argollas. Acá, más o menos, para que no sea tan seguido, las podemos organizar cada tres. Un, dos, tres. Por ahí, cada cuatro rondelitas colocamos una argolla. Un, dos, tres, cuatro. Colocamos la argolla. Cogiendo el agualleta, el nylon, acá las vamos a colocar cuatro. Y a la medida que los de acá en la cadena. Cuatro. Y cerramos. Acá. Lo mismo. Vamos a comenzar hacia una sola dirección. Acá. Acá. En el centro, otra argolla. Entonces, una, dos, tres, cuatro. Acá la vamos a ir colocando. Acá. Cogemos la argolla y vamos cogiendo la cadena al mismo tiempo. Y vamos cerrando nuestra argolla. Acá. 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 Eso. Vamos amarrándola. Acá. Eso. Se nos, aquí la apretamos ahorita un poquito y más. No se nos corra. Acá. Serían dos, cuatro las. Acá. Cuatro, cinco, acá. Acá. Y a la argolla, a la argolla de la cadena que está al frente. Tenemos que ir dando la vuelta. Acá. Aquí va a sobrar un poquito. Acá. Va a sobrar un poquito. Acá. Acá. Metemos. Acá. 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 Vamos cerrando. Vamos cerrando. Acá se nos abrió esta. Vamos a cerrar las argollas. Acá. Acá. Más o menos. Acá. Vamos a ir cerrando toda a toda. Acá. Les podemos. No tan seguida la cadena. Las argollas. Sino con margen de tres, cuatro, cinco rondelas. Acá. Venimos acá. Acá. Vean. Vean cómo va quedando. Vean cómo va quedando. Lo mío. Acá. 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 Bueno, acá nos van a sobrar Entonces ahorita vamos a abrir nuevamente el escalachín Y sacamos las que quedan sobrando Acá Listo Entonces acá vamos a abrir Esta acá está La cadena, esta argollita, esta flor se me está abriendo Bueno, entonces acá vamos a abrir nuevamente la Y quitamos las que nos están sobrando Sobran como estas Acá Que te molestas Hasta aquí, que nos quede bien Más o menos a esta altura Así, colocamos nuevamente Dos escalachines Uno las sostiene así De manera que cuando uno va colocando Las argollas no se nos salgan las Las rondelitas Entonces nuevamente Le pasamos unos escalachines Y ya presionamos Ahí Y la argollita la vamos a pasar por acá Cerramos nuestra argolla La argolla quedamos acá Listo El excedente de guaya se corta O el nylon Listo Entonces ya queda La cadena amarrada A la guaya A la rondela Listo Entonces acá En estas partes de arriba Como para cubrir de pronto Los nuditos Los terminales Que estamos haciendo Vamos a colocarles Unos balines Acá Se le colocan unos balines Esta vamos a apretarla Que está un poco floja Nos está corriendo Vamos a apretarla Un poquito más Acá Ahora podemos Para que no se nos esté corriendo Apretémosla bien Y la quemamos bien Contra el cordón Acá Ahí ya está apretadito Acá Y Cortémosle acá A lado y lado Lo podemos quemar Un poquito Ahí Ahí ya le colocamos El balín Que es la que nos va a cubrir Esta parte Listo El otro balín Y ya Los broches Entonces vamos a Quemar bien esta parte Emparejar esta parte Y vamos a A quemarle Acá Y se les va a colocar Los terminales A este Quemamos bien Para que No se nos Acá Vamos haciéndole la formita Eso Medimos De que nos Entre bien En el El terminal El terminal Cuando está bien Terminante Nosotros cogemos Le echamos Pegante Al terminal Lo pasamos Y a este lado Lo mismo Lo vamos a quemar Vamos a cortar Esta Está muy larga El otro terminal También hacemos Lo mismo Le echamos El pegante Yo acostumbro Estos collares Más que todo Son gargantillas Son cortos Yo acostumbro Cuando se hace Collares Pues Una Pues como un truco Algo como Una idea Que les doy Colóquenla en cadena Ustedes Al colocarle cadena Ya se pueden Acondicionar Al cuello De cualquier persona Porque no todas Las personas Tienen pues El mismo El mismo Grosores Del cuello Entonces Con la cadenita Ya se lo pueden Acondicionar Para que Porque este collar Es un collar Más bien corto Por ahí de 35 centímetros Entonces Acá ya lo tenemos Entonces Ya están los dos Terminales Ahorita vamos A colocarle Los El broche Nos ayudamos Con dos pinzas Para abrir Las argollas Abrimos la argollita Metemos El broche Y el broche Acá Lo Cerramos En esta parte Es que yo digo Que pueden colocar Por ejemplo 10 centímetros De cadena Para condicionarlos A cualquier cuello Al otro lado Ustedes se colocan Solo la argollita Uno de los collares Puede ser muy creativo La idea es Nosotros en el almacén Les enseñamos A que Diseñen Tengan su creatividad Que cambien De pronto Piedras Cambien colores A este Se le pueden colgar Colgar Bolbalines O sea Esto La bisutería Da para mucho Para Da mucha creatividad Uno puede inventar Muchas cosas Crear cosas Nuevas Diferentes A todas Y nuestros collares Siempre van a ser Diferentes A otros Porque Le pusimos Un material Diferente Bueno Mira lo lindo Que quedó Ahorita vamos a hacer Unos aretes Los aretes Son muy sencillos Un alfiler Planito Y podemos Colocar De la misma cadena Que nosotros Teníamos Que utilizamos En el collar Cogemos Como un aldabón Esto es Como un diseñito Aparte Que le quiera Uno hacer Como algo Diferente La pasamos Por acá Otra Otra rondelita Sencillamente Le colocamos Tres Dos Más larguito Cogemos Con el cortafrío Cortamos Como a un centímetro Y con la pinza Plana Vamos a darle Un círculo Acá Echamos Hacia atrás Antes de cerrarlo Del todo Colocamos Nuestro El gancho Pescador Y terminamos De cerrar Mire lo sencillo Que se hace Un aretico Cogemos El otro Otra argollita De esa Cerrémosla bien Acá Le colocamos Dos argollitas Dos rondelas O dos piedritas Hacemos lo mismo Cortamos Damos la vuelta Y antes de cerrar Bien la argollita Metemos el gancho Pescador Y cerramos Mira lo sencillo Lo bonito Que queda El collar Súper fácil De elaborar Cualquier duda Cuando quieran De pronto Otra capacitación Los nuevos collares Los esperamos En el almacén Que los teléfonos Aparecen Ahí en pantalla De todas maneras Hasta otra nueva Oportunidad Y muchas gracias De todas maneras 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 Gracias por ver el video